Ahora sí, formalmente, el acuerdo con el FMI ya está aprobado. La información nos la amplía Marcelo Bonelli. Hola, Marcelo. Sí, ¿cómo estás, Dominique? Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, el directorio, los 24 directores, aprobaron por consenso el programa con el gobierno argentino por 45 mil millones de dólares y habilitarán un desembolso a la brevedad de 9.800 millones de dólares. El acuerdo fue aprobado por consenso, pero no por unanimidad en el directorio del FMI. Esto quiere decir que hubo varios directores, por lo menos que se abstuvieron y no compartieron con darle el crédito a la Argentina. Hubo una discusión en los últimos días con la directora, más precisamente, del Tesoro de Estados Unidos, que habría planteado abstenerse, pero esto aún está sujeto a chequeo, finalmente, qué es lo que pasó. El acuerdo está aprobado. Fue por consenso del directorio, pero no por unanimidad. Bueno, y esto, Marcelo, ahora ya, después de haber pasado por el Congreso, ahora que el directorio del FMI lo haya aprobado por consenso, ¿qué nos va a generar a nosotros? ¿Qué nos va a repercutir a partir de ahora, a partir del lunes? A ver, varias cosas, Dominique. En principio, Argentina no entra en default. Los vencimientos se tenían que haber pagado el día 21 y 22, que se postergaron una semana. Se van a poder pagar el lunes y martes la semana próxima. Es decir, Argentina evita entrar en default con el FMI. Un dólar, para ponerlo en algún término popular, un dólar a valor infinito. Por otra parte, bueno, ahora Argentina tiene que cumplir el acuerdo con el FMI, incluye, entre otras cosas, ya sabemos, un aumento de tarifas públicas, además de que se está aplicando ahora, en el mes de junio, tasas de interés positivas, que ya el Banco Central ha aumentado dos veces las tasas de interés, la primera vez en 2.5, la segunda esta semana en 2 puntos, es decir, tasas que tienen que estar un poco por encima del nivel inflacionario. Esto implica menos crédito o crédito más caro para la inversión o para el consumo, para la tarjeta de crédito, o un préstamo personal para hacer, comprarte un auto o reformar una casa, ¿no? Y por otra parte, también implica que el tipo de cambio, el dólar oficial va a estar, digamos, de alguna manera indexado con la inflación y que esto implica también un encarecimiento de todas las importaciones argentinas, ¿no? Esto es la implicancia desde el punto de vista económico. Por otra parte, está toda la implicancia desde el punto de vista política, esta pelea feroz entre Cristina Máximo y el presidente de la nación, que, digamos, son las máximas, Cristina y el presidente, las máximas autoridades del país, y están, de alguna manera, jugando con el pueblo argentino en la cubierta del Titanic, ¿no? Totalmente. Dale, Nacho. Marcelo, entonces, como impacto, ya empezamos a ver que incluso en el día de ayer, en el exterior subieron los bonos argentinos, a pesar de ser feriado en Argentina, que hoy se está recuperando un poco el Merval como consecuencia de este acuerdo. ¿Podemos ver que baje el dólar blue o tiene que ver con otras variables eso? No, yo creo que, o sea, el dólar blue, viste, que se anunció hace unos 15 días de que el acuerdo estaba cerrado desde el punto de vista técnico, empezó a bajar, que estaba ahí en los 2.20 y ahora está en torno a los 200 pesos. Yo creo que el dólar blue vamos a entrar en una etapa de estabilidad, con, no te digo que baje mucho, pero que se mantengan estos valores... Flotando ahí en 200. Sí, oscilando en 200, un poquito arriba, un poquito abajo, en función de los despropósitos políticos del gobierno de Alberto Fernández, pero hay dos factores que están indicando que el dólar tendría que estar por lo menos en los próximos meses tranquilo. Uno es este acuerdo con el Fondo Monetario, que garantiza que Argentina no entre en default, y dos, ahí entramos en la etapa del año, abril, mayo, junio y julio, de fuertes ingresos de dólares por parte de la liquidación de las cosechas, con lo cual está claro que en estos periodos el dólar tiende a tranquilizarse. Lo que va a jugar en contra está claro que es el proceso inflacionario, más teniendo en cuenta que la política del Banco Central es actualizar el dólar oficial, digamos, como la inflación. Pero a los efectos de los dólares financieros parecería que vamos a tener cierta PACS en los próximos meses. Bueno, ojalá que así sea realmente, Marcelo. Pero ahora, con este acuerdo que ahora ya está cerrado, ¿quién es el gran ganador? ¿Es el Ministro de Economía, Martín Guzmán? ¿Es la de, por una parte, la oposición, que es quien le dio los votos al Gobierno Nacional para que salga el acuerdo desde el Congreso, algo que pedía también el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién es? Yo no veo un gran ganador, digamos, porque Guzmán, es cierto que vos decís habitualmente cuando se firma esto, el ministro que negoció se empodera, ¿no? Porque de alguna manera tiene que aplicar lo que Argentina ha acordado con el fondo. Pero de que se firmó y se anunció ahí en el mes de fin de enero, cuando te acordás, dimos la primicia, un juez a la noche. Bueno, lo único que recibió básicamente el... ¿Guzmán? Guzmán fueron críticas, ¿no? Y se originó la pelea con Máximo Kirchner. Y, de hecho, la focalización de la crítica pública del kirchnerismo duro es hacia Guzmán y hacia el equipo económico, con lo cual quedó debilitado. También es cierto que en la información que yo tengo en la reunión de directorio de hoy, esto recién acaba de terminar la reunión de directorio, estamos dando el anticipo, hubo voces que criticaron el acuerdo desde el otro lado, que era un acuerdo demasiado light, que era incumplible, que las pautas acordadas han volado por los aires por el conflicto bélico. Y lo llamativo es que hasta ayer, bueno, se decía, y esto hay que confirmarlo ahora, que la delegada de Estados Unidos iba a votar en forma... se iba a abstener, ¿no?, como no comprometiéndose por lo acordado. Así que Guzmán, sí, en términos relativos, sale fortalecido. Me parece que esto hay que mirarlo sobre, básicamente, lo que se evitó, más de lo que se gana. Se evitó entrar en default, y entrar en default era una situación de caos económico, y era una situación de, digamos, un caos económico que se iba a manifestar en un dólar con precio infinito. Se evitó eso, más que ver qué es lo que se ha ganado. El gobierno se ha metido en su propio laberinto y ha implosionado políticamente a raíz de este acuerdo. Entonces esto es una cuestión muy crítica y no se sabe cómo va a seguir, teniendo en cuenta que no se ha resuelto todavía, precisamente, el conflicto, ¿no? No, sí.